En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de Fe Católica, ya hoy con la segunda parte de la oración del Padre Nuestro, de este último tema 36 que hemos seguido, que hemos estudiado, aprovechando el texto síntesis de la Fe Católica que se encuentra en la página web, en el sitio web del Opus Dei. Veíamos la semana pasada la primera invocación, Padre Nuestro, que estás en los cielos. A esta invocación siguen siete peticiones. El Catecismo de la Iglesia Católica nos cuenta que las tres primeras tienen por objeto la gloria del Padre, que sea santificado su nombre, que venga su reino, que se cumpla su voluntad divina en la tierra como en el cielo. Y las cuatro siguientes presentan al Padre nuestros deseos para alimentar nuestra vida o curarla del pecado. Y también se refiere a nuestro combate contra el mal o contra el maligno. El Padre Nuestro es el modelo de toda oración, nos dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, cuando afirma que la oración dominical, la oración del Señor, dominus domini, la oración dominical, es la más perfecta de las oraciones, porque en ellas no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, sino, además, según el orden que conviene desearlo. De modo que esta oración no solo nos enseña a pedir, sino que también forma toda nuestra afectividad. O sea, nos pone una escala de valores, nos pone un orden en nuestros afectos, en nuestros deseos, en nuestro amor, en nuestro corazón. La primera petición, santificado sea tu nombre. Obviamente, la santidad de Dios no puede ser acrecentada por ninguna criatura. Por eso explica el Catecismo que en este término, santificado, no debe entenderse aquí en un sentido causativo, ¿no? Bueno, que sea santificado, no, no. Sino que justamente lo que invita es a que seamos nosotros los que nos dispongamos para santificar el nombre de Dios. Por eso, desde la primera petición a nuestro Padre, estamos sumergidos en el misterio íntimo de su divinidad y en el drama de la salvación de nuestra humanidad. Como te decía, pedirle que su nombre sea santificado implica que nosotros seamos santos e inmaculados en su presencia, en el amor, como nos dice San Pablo en su carta a los Efesios. Esta es la exigencia de la primera petición, es que la santidad divina resplandezca y se acreciente en nuestras vidas. Nosotros podemos ir pidiendo esto, mientras vamos explicando estas peticiones del Padre Nuestro, podemos ir también pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame a que efectivamente mi presencia, mi actitud, mis acciones, sea un ejemplo, sea un modo, sea una forma de santificar tu nombre. Que sea una presentación, una oblación, una ofrenda al Padre y que mires con satisfacción, con alegría, ser un motivo de alegría para Dios y que efectivamente nuestra conducta y nuestra vida refleje esa voluntad de Dios. San Cipriano, que tiene un tratado sobre el Padre Nuestro, dice, ¿quién podría santificar a Dios puesto que Él santifica? Inspirándonos en estas palabras, sed santos porque yo soy santo, libro del Levítico, pedimos que santificados por el bautismo perseveremos en lo que hemos comenzado a hacer. Hemos sido santificados, se nos han perdonado todos los pecados, especialmente el pecado original, se nos ha dado esa vestidura blanca que significa esa pureza, esa santidad. Entonces, justamente San Cipriano nos invita a que perseveremos en esa obra que Dios ha comenzado en nosotros en el bautismo. Y lo pedimos todos los días en el Padre Nuestro porque faltamos diariamente y debemos purificar nuestros pecados por una santificación incesante. Y termina diciendo el santo, recurrimos por tanto a la oración para que esta santidad permanezca en nosotros. Y esta santidad, justamente, de alguna manera manifieste la santidad de Dios. Estamos llamados a ser imago dei, estamos llamados a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Segunda petición, venga a nosotros tu reino. Y esta segunda petición expresa la esperanza de que llegue un tiempo nuevo en que Dios sea reconocido por todos como Rey que colmará de beneficios a sus súbditos. Ese tiempo nuevo, ese reinado de Cristo, ya lo vivimos aquí en la tierra. Esta petición, Maranata, ven Señor Jesús, que es un grito del Espíritu y de la esposa, ven Señor Jesús, justamente hace referencia a ese deseo de que efectivamente Cristo reine en los corazones de las personas, que Cristo reine en la cultura, que Cristo reine en las naciones, en los países. En la oración del Señor se trata principalmente de la venida final del reino de Dios por medio del retorno de Cristo hacia el final, pero también que el reino de Dios se viva ya en este mundo, aquí y ahora. Por eso dice, por otra parte, el reino de Dios ha sido ya incoado, ya empezó el reino de Dios con la primera venida de Cristo y con la venida del Espíritu Santo. Este reino de Dios es un reino de justicia, de paz, de gozo en el Espíritu. Y los últimos tiempos en los que estamos son los tiempos del Espíritu Santo. Se habla que el momento de la creación fue el tiempo del Padre, los momentos de la redención el tiempo del Hijo y ahora estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo del Santificador esperando la segunda venida de Jesús. Entonces, desde entonces está entablado un combate decisivo entre la carne y el Espíritu. En este tiempo efectivamente estamos llamados a, te decía, ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, estamos llamados a la santidad y eso supone una lucha, eso supone un esfuerzo. Solo un corazón puro puede decir con seguridad venga a nosotros tu reino. Por eso es necesario haber estado en la escuela de San Pablo que decía que el pecado no reine ya en nuestro cuerpo mortal y lo pedimos. Señor, ayudanos a poder rechazar el pecado, ayudanos a poder rechazar la tentación, ayudanos a poder seguir nuestra vocación a la santidad. El que se conserva puro en sus acciones, sus pensamientos y sus palabras puede decir a Dios venga a tu reino. Nos sigue diciendo San Cirilo de Jerusalén. En definitiva, en la segunda petición del Padre Nuestro manifestamos el deseo de que Dios reine actualmente aquí y ahora en nosotros y que efectivamente actúe en todos y cada uno de los hombres hasta su llegada definitiva. Tercera petición, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bueno, la voluntad de Dios la conocemos, nos lo escribió San Pablo en su carta a Timoteo, que todos los hombres le saben y lleguen al conocimiento de la verdad. O sea, Jesús nos enseña que se entra en el reino de los cielos no mediante palabras, sino haciendo la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, no se entra en el reino del cielo que diga Señor, Señor, sino quien cumpla mi voluntad nos dice Jesús. Por ello, pedimos a nuestro Padre que nuestra voluntad esté unida a la de Jesucristo que procuró cumplir y cumplió siempre la voluntad del Padre que quiso justamente realizar ese plan de salvación que tenía Dios para los hombres. Nosotros somos radicalmente impotentes, solos, no podemos alcanzar esa santidad. Por eso, unidos a Jesús y con el poder del Espíritu Santo podemos poner en sus manos nuestra voluntad y decidir acoger lo que su hijo siempre ha escogido, hacer lo que le agrada al Padre. Y le seguimos pidiendo en esta oración y en esta petición Señor, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo Señor que yo sepa hacer tu voluntad Señor que todos los hombres sepan hacer tu voluntad que efectivamente este reino tuyo ya se instaure en la tierra porque tus hijos los hombres somos fieles a tu deseo a tu voluntad a tus mandamientos. Cuando rogamos en el Padre nuestro hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo no lo pedimos en el sentido de que Dios haga lo que quiera sino de que nosotros seamos capaces de hacer lo que Dios quiere sigue diciendo San Cipriano. Por otro lado la expresión en la tierra como en el cielo hace referencia justamente a todo el mundo y que ya se cumple aquí en la tierra lo que ya se ha cumplido en el cielo donde están los ángeles que ellos ya se han decidido para siempre por el bien que son los ángeles buenos y los que han rechazado a Dios y los que han se opuesto a él encabezados por Satanás. Cuarta petición danos hoy nuestro pan de cada día esta petición expresa el abandono filial de los hijos de Dios pues el Padre que nos da la vida no puede dejar de darnos el alimento necesario para ella todos los bienes convenientes materiales espirituales y aquí es bueno hacer el acto de fe porque nosotros decimos danos hoy el pan de cada día no estamos pidiendo el pan para mañana pasado mañana toda la semana todo el mes todo el año toda la vida estamos pidiendo el pan de cada día porque en este sentido el hombre está llamado a entregarse con confianza a Dios para vivir al día al presente obviamente no quiere decir que en la vida hay que dedicarse a improvisar y que no haya que prever nada lo que me refiero es que el hombre tiene que vivir el santo abandono diciendo bueno voy a vivir el día de hoy haciendo todo lo mejor posible poniendo todos los medios humanos y todos los medios sobrenaturales y mañana Dios dirá porque yo estoy en sus manos y porque confío en él por eso el sentido cristiano de esta cuarta petición se refiere al pan de la vida se refiere tanto a la palabra de Dios que se tiene que acoger en la fe y también se refiere al cuerpo de Cristo a la Eucaristía que recibimos danos hoy el pan de cada día danos el alimento del cuerpo pero danos sobre todo y especialmente el alimento del alma que es mucho más importante bueno la expresión de cada día te decía está tomada en el sentido temporal y es una repetición del hoy del libro del éxodo para confirmarnos en una confianza sin reserva y tomada en un sentido cualitativo significa lo necesario a la vida y más ampliamente a cualquier bien suficiente para la subsistencia te acordás aquel texto de la escritura no si Dios tiene todo previsto en la vida del hombre si cuida a los pájaros y a la naturaleza no si sabe hasta el número de nuestros cabellos bueno como nos vamos a estar en paz como nos vamos a confiar como nos vamos a tener tranquilidad bueno y antes de comentar la quinta petición vamos a ver el último comentario que hace el Papa Francisco sobre el Padre Nuestro porque el Papa Francisco lo comentó en 16 audiencias vamos a ver hoy la última queridos hermanos y hermanas en este día concluimos el ciclo de catequesis sobre el Padre Nuestro la oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos hoy también nosotros como discípulos de Jesús fieles a su recomendación y siguiendo su divina enseñanza continuamos haciéndola nuestra no se trata de una fórmula para repetir de modo mecánico sino de una intimidad filial por la que podemos llamar a Dios Abba Papá es la intimidad en la que Jesús el revelador del Padre nos introduce por su gracia el catecismo de la iglesia católica nos recuerda que es el Espíritu Santo quien a través de la palabra de Dios enseña a los hijos de Dios a hablar con su Padre si leemos atentamente los evangelios vemos que todas las expresiones con las que Jesús reza en los diferentes momentos de su vida hacen referencia al texto del Padre Nuestro constatamos además como Jesús invita a sus discípulos a cultivar un espíritu de oración a orar insistentemente y a tener siempre presentes a los hermanos y a sus necesidades el Nuevo Testamento nos revela que el primer protagonista de toda oración cristiana es el Espíritu Santo que hemos recibido en nuestro bautismo y que nos hace capaces de orar como los que somos es decir hijos de Dios siguiendo el ejemplo del Señor Jesús este es el misterio de la oración cristiana que nos introduce en el diálogo amoroso de la Santísima Trinidad saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica como también a los peregrinos de la diócesis de Vivellín Guinea Ecuatorial acompañados por su obispo a todos los animo a que pidan al Señor la gracia de ser hombres y mujeres de oración y que recuerden ante el Padre a todos nuestros hermanos y hermanas especialmente a los más necesitados y abandonados para que a ninguno falte consolación y amor que Dios los bendiga benedicta vos omnipotent deus pat et filius et spiritus sanctus amen volvemos después de haber recibido la bendición del Papa y ahora con la quinta petición del Padre Nuestro perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden ¿no? en esta nueva petición comenzamos reconociendo primero nuestra condición de pecadores perdona nuestras ofendas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o sea reconocemos nuestro pecado reconocemos que hemos ofendido a Dios el Catecismo en su número 2840 dice nos volvemos a él como el hijo pródigo nos volvemos a él como el publicano que estaba sentado allí al final del templo y se reconocía pecador o como las fotos que tenemos aquí esta buena mujer que había sido encontrada cometiendo un pecado bueno el Señor perdona la perdonó a ella la parábola dijo pródigo la parábola del publicano o sea que nuestra petición empieza con una confesión en la que afirmamos al mismo tiempo nuestra miseria y la misericordia del Señor ¿no? y esta petición no va a ser escuchada si no hemos respondido ante una exigencia que es la de perdonar a los demás a los que nos ofenden ¿no? y por qué y por qué y la razón es la siguiente este desbordamiento de misericordia no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido ¿te acordás aquella tremenda parábola también del Señor? aquel que se le había perdonado una enormidad una enormidad y ese mismo después no fue capaz de perdonar una minucia a una persona que le debía una injusticia tremenda ¿no? bueno lo mismo pasa eso somos nosotros también a nosotros se nos ha perdonado mucho 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 por eso tenemos que perdonar a los demás porque se nos ha perdonado mucho el amor con mayúscula que es Dios como el cuerpo de Cristo es indivisible y no podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos al hermano y a la hermana a quienes vemos nos dice San Juan en su primera carta porque entonces al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas el corazón se cierra su dureza le hace impermeable al amor misericordioso del Padre somos los otros los que impedimos el perdón porque no abrimos nuestro corazón porque lo tenemos justamente cerrados para el perdón de los demás ¿no? Sexta petición no nos dejes caer en la tentación esta petición está relacionada con la anterior porque el pecado es consecuencia del libre consentimiento a la tentación la tentación te acordás no es ni buena ni mala la tentación Cristo mismo fue tentado lo importante es la decisión que uno toma ante la tentación porque uno puede decir caer en la tentación o puede como Jesús rechazar la tentación por eso ahora pedimos a nuestro Padre que no nos deje caer en la tentación le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado pues estamos empeñados en el combate entre la carne y el espíritu esta petición implora el espíritu de discernimiento y la fuerza o sea Dios siempre da la gracia Dios siempre ayuda Dios siempre está y como dice la carta de los corintios 1 corintios 10 fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas antes bien con la tentación nos dará también el modo de poder soportarlo con éxito pero para vencer siempre las tentaciones es necesario rezar Santa Teresa de Jesús decía no necesita un demonio que lo tiente aquel que no hace oración o sea el que no hace oración no necesita un demonio que lo tiente en el sentido que para poder realizar la tentación hace falta buscar la ayuda de Dios la gracia de Dios solo no vamos a poder nunca este combate y esta victoria solo son posibles con la oración y por medio de su oración Jesús lo veíamos en el desierto es vencedor del tentador desde el principio y en el último combate de su agonía el Señor nos da ejemplo de lo que es la lucha contra la tentación y en esta petición a nuestro Padre Cristo nos une a su combate y a su agonía yo lo que te recomiendo en la tentación es acudir a la Santísima Virgen la Santísima Virgen dice la oración del acordaos que jamás se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido a su protección haya sido desamparado así que ante la tentación decir madre mía ayúdame a rechazar la tentación madre mía ayúdame a superar la tentación madre mía ayúdame a elegir la voluntad de Dios madre mía ayúdame a alejarme del pecado acudir a la Santísima Virgen que ella nos va a auxiliar ella nos va a ayudar esta petición también adquiere todo su sentido dramático referida a la tentación final nuestro combate en la tierra pide la perseverancia final evidentemente en los últimos momentos de la vida es importantísimo el arrepentimiento final y la unión con Dios porque allí nos estamos jugando la eternidad por ello yo siempre recuerdo la importancia de estar atento para llevar a los enfermos a los desahuciados a los que están cerca de dar el camino final el tranco final el viaje final llevarles un sacerdote Dios puede perdonar a una persona y perdona ello si se arrepiente sin un sacerdote pero llevar un sacerdote a la persona que está allá en sus últimos momentos es algo que le va a dar mucha paz en el alma y mucha seguridad porque efectivamente en la confesión en nombre de Cristo el sacerdote dice yo te absolvo de tus pecados en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén y en ese momento podemos decir que también el demonio está muy atento está muy atento porque puede ganar un alma para el infierno tremendo por eso también Dios está muy atento y Dios no es un cazador que está así esperando a que la presa esté distraída Dios es el buen pastor que sale a buscar a sus ovejas pero si la oveja es terca si la oveja no quiere hasta en eso Dios respeta la libertad qué misterio el de la libertad por eso nosotros también con la gente que queremos conocidos parientes gente cercana tengamos presente esto muy importante el apostolado este al final de la vida de cada uno dice el apocalipsis mira que vengo como ladrón dichoso el que esté en vela como diciendo bueno no sabemos el día ni la hora tenemos que estar siempre atentos tenemos que tener el pasaporte tenemos que tener la visa en el pasaporte o sea estar en gracia de Dios séptima petición y líbranos del mal es la última petición está contenida en la oración sacerdotal de Jesús al Padre que recoge San Juan cuando dice no te pido que los saques del mundo sino que los guardes del maligno que los guardes del maligno o sea esta petición el mal no es una abstracción el mal es una persona es un ángel es Satanás el ángel que se opone a Dios líbranos del maligno el maligno está presente a veces la gente también me dice bueno es que me tentó el demonio sí puede ser muchas veces que el demonio aún no lo tiente pero a veces es la propia tibieza la propia dejadez cuando hay falta de lucha cuando no hay empeño cuando no hay oración entonces uno cae fácilmente o sucumbe en la tentación y en el pecado el diablo sabemos ese ese ángel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo el diablo justamente lo que quiere es separar a las personas de Dios separar a las personas entre sí el diablo siembra el odio siembra la división entonces al pedir que seamos liberados del maligno oramos igualmente para ser liberados de todos los males los males presentes los males pasados los males futuros de los que el maligno es autor o instigador y a eso nos referimos cuando hablamos del pecado el pecado que es el único verdadero mal porque justamente causa la eterna condenación los otros males la enfermedad las tribulaciones bueno pueden llegar a convertirse en bienes si nosotros los aceptamos como la cruz si nosotros vemos en ellas un modo de purificarnos si los llevamos con rectitud de intención con amor a Dios o sea que cuando lleguen esos padecimientos podemos pensar que estamos junto al Señor llevando la cruz bueno y así terminamos entonces el comentario sobre estas siete peticiones del Padre Nuestro terminamos nuestro ciclo de 36 temas de la fe católica la bibliografía de hoy como siempre el Catecismo de la Iglesia Católica número 2759 a 2865 también tienen como bibliografía o lectura recomendada lo que les contaba la Catequesis del Papa Francisco que trata el Padre Nuestro durante las audiencias generales de los miércoles entre diciembre de 2018 y mayo de 2019 y también como lecturas recomendadas del Papa Benedicto XVI Jesús de Nazaret la editorial Esfera de los Libros en Madrid el capítulo dedicado a la Nación del Señor y las homilías de San José María el trato con Dios y hacia la santidad de su libro Amigos de Dios también les recuerdo ya terminando que todos los programas que hemos ido grabando los pueden encontrar en www.latele.com.pi o también en la lista de reproducción que tiene La Tele en YouTube o Instagram Me despido enviándoles la bendición espero que este ciclo de temas de fe católica les haya ayudado a conocer las verdades del Evangelio las enseñanzas del Catechismo y sobre todo para que ese conocimiento también los ayude me ayude a ser más bueno a ser más santo a ser mejor hijos de Dios Que Dios los bendiga Dios sea muy santo Amén